Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa ¡Sá! 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 ¡Y los ingenieros! ¡Sá! 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 ¡Sá!on! Y los licenciados, y los arquitectos, los contactores, y los maestros, y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo. Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los juniors, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima. Sa, 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 Yagusa, Yagusa Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Sa, 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 Yagusa, Yagusa Mesa, mesa, mesa que más aplaudan Mesa que más aplaudan Mesa que más aplaudan Le mando, le mando, le mando la niña Mesa que más aplaudan Mesa que más aplaudan Le mando, le mando, le mando la niña Sa, sa, sa Yakuza, los de Río Medio Buenavista Maniobrista Quinta etapa Medano del Perro La veintiuno La Cuauhtemen Colonia Centro, Zaragoza, La Huaca, Costa de Oro, Costa Verde, El Virginia, El Reforma, Mocambo, Boca del Río, El Manantial, La Carranza y todo el mundo Y los de Tabasco, Los Poblanos, Los Chilangos, De Durango, De Sonora, Sinaloa y todo el mundo Y los de Acapulco, Guadalajara, Guanacuasa, Nuevo León, Tijuana, Reynosa y los de Tepito Sa, 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 Yacuasa, Los de Jalapa, Orizaba, Los de Córdoba, Boza Rica, Minatitlá, Coatzacoalco, Ciudad Mendoza, Alvarado, Ciudad Cardel y los Jaros Sa, 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 Yacuasa, Yacuasa, El Irapuato, el Monarca, el Monterrey, el Necaxa, el Toluca, el Cruz Azul, los Pumas, las Chivas Sa, 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 El América, que chinga a su Madre, Arriba los Tiburones Sa, 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 Yacuasa, Yacuasa, Que todo el mundo aplauda Le mando, le mando, le mando, le mando a la niña Le mando, le mando, le mando a la niña Le mando, le mando a la niña